Cuando hablamos de Nikola Tesla, nos referimos al mayor y menos considerado genio e inventor del siglo XIX. Aunque Tesla murió en el año 1943, a los 86 años de edad, se podría decir que el siglo XX pasó de largo para su historia, ya que estuvo casi 40 años sin publicar ninguno de sus trabajos. Durante prácticamente toda su vida, y hasta su final, sumido en la pobreza y el olvido, Nikola Tesla fue la sombra de Thomas Edison, un genio reformista que en realidad nunca inventó nada. Mientras que Tesla se encargaba minuciosamente de cualquier detalle en sus inventos, Edison prefería comprar y robar patentes para luego hacer ligeros retoques comerciales. Ejemplo de esto lo encontramos en su entre comillas más reconocido invento, la bombilla incandescente. Por otra parte, y antes de adentrarnos en la oscuridad de este video, tenemos que hablar de Benjamín Solari Parravicini, de quien vamos a hacer un directo paralelismo con Nikola Tesla. Aunque Parravicini se encontraba algo alejado de los inventos, siendo un reconocido pintor del siglo XX en la Argentina, lo cierto es que al igual que Nikola Tesla, también sufrió una visita póstuma cuyo fin no era otro más que el de apropiarse de su obra. En el caso de Parravicini, nos referimos a sus psicografías, que son dibujos proféticos que, de igual manera, iban acompañados de un inconsciente y a veces metafórico texto que daban pistas sobre distintos acontecimientos a futuro. Se dice que al morir el padre de la corriente alterna, tres hombres de negro invadieron lo que fuera el último hospedaje de Nikola Tesla, en la habitación 3328 del Hotel New Yorker de Manhattan. Esto con ninguna otra intención más que la de apoderarse de sus escritos, en los cuales, según cuenta la leyenda que no es tan leyenda, se encontraba un manual para la construcción del denominado Rayo de la Muerte, un arma de destrucción masiva e instantánea que Tesla habría craneado durante más de 10 años hasta su fallecimiento. Por el lado de Parravicini, la historia es muy parecida. Se dice que al morir el máximo profeta argentino, que nada tiene que envidiarle a Nostradamus, tres hombres vestidos igualmente de negro, entraron ilegalmente en su última propiedad, con el único fin de apoderarse de un baúl que contendría decenas de psicografías inéditas que hasta el día de la fecha se encuentran desaparecidas. Sobre el rayo de la muerte, podríamos decir que logró llevarse a cabo su construcción tiempo más tarde. Si el video que acabas de ver te resulta algo simplista, déjame decirte que por una ley impuesta por la CIA y el Pentágono, se encuentra totalmente prohibido revelar al público ciertos inventos, al menos hasta que los mismos adquieran una antigüedad de entre 10 y 20 años. Por lo dicho, no es nada difícil imaginar una versión de este rayo mortal todavía más moderna y destructiva. Pero para no quedarnos solo con palabras, y para que ustedes mismos en sus casas puedan darse una idea de cómo funcionan estas aperturas, solo tengan en cuenta que tanto el internet como el GPS son inventos militares que ya tienen más de 60 años. Por el lado de Parravicini, la historia de los tres hombres de negro, para muchos, no es más que un mito o una leyenda que surgió luego del 2001, año en que Parravicini adquirió una mayor y notable popularidad a nivel mundial. Sin embargo, y para cerrar con esta comparativa, en pantalla les voy a estar dejando una respuesta que viene por parte de Marcela Podestá, sobrina bisnieta de Benjamín Solari Parravicini. Creer o reventar a estas alturas es una lección que más de uno prefiere pasar por, De todas formas, los que estudiamos estos asuntos y eventos en donde la coincidencia no tiene lugar, sabemos que estos hombres de negro, representados subliminalmente en incontables películas de Hollywood, no solo existen, sino que se encuentran mucho más cerca de nosotros de lo que podríamos ser capaces de imaginar. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y a que dejes tu aporte o reflexión en la caja de comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!